Con la finalidad de prevenir accidentes laborales, el Gobierno Regional viene organizando el primer Seminario Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al respecto, la representante del Gobierno Regional, Jacqueline Bustamante Fernández, se pronunció. En realidad, en general, nosotros estamos haciendo un énfasis en la prevención. Actualmente con este evento en prevención. Sin embargo, ya cada entidad está abocada, tanto Zunafil o la Gerencia Regional de Trabajo, en poder realizar su labor. ¿Qué tipo de contenidos va a tener ustedes? Temas bastante importantes, como los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, rol de los consejos y comités de seguridad y salud en el trabajo, así como los documentos obligatorios en el sistema de gestión, que muchas veces se desconoce este tema. Ya lo sabe, este 7 de noviembre, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, ubicado en el Girón Junín 454, se llevará a cabo este simposio de seguridad laboral, dirigido a todos los empleados y empleadores de la región.